Hola, soy Paz Kalap. Quiero darte las gracias por permitirme acompañarte en esta meditación. Meditación suelto y confío, Ho'oponopono. Aprender a desprenderse para confiar en el flujo de la vida es necesario para vivir en paz. Es el momento de que practiques la confianza en la vida a través de la técnica del Ho'oponopono. Permítete realizar una limpieza mental de tus pensamientos negativos para eliminar los bloqueos y sentirte en paz. Cada día de tu vida suceden acontecimientos que no eliges y que en muchas ocasiones no sabes cómo resolver. Para vivir con tranquilidad y armonía, es importante soltar la preocupación, la expectativa, el apego y la necesidad de que algo ocurra de la manera en la que tú quieres que suceda. Al soltar y confiar, entregas la preocupación, el problema, lo que deseas que se resuelva a la divinidad. Y dejas que tu vida se equilibre para sentir serenidad y confianza. Suelto y confío es una afirmación poderosa, basada en las enseñanzas de Ho'oponopono. Al utilizar esta afirmación, te estás dando permiso para que lo correcto y perfecto suceda en tu vida, de la manera en que la divinidad, tu ser superior, la vida, crea que es la más adecuada. ¿Estás preparado? Comenzamos con la meditación. Busca un lugar cómodo y tranquilo. Siéntate con los pies apoyados en el suelo o túmbate. Coloca tu espalda recta, tus hombros ligeramente hacia atrás y tu barbilla suavemente inclinada hacia tu pecho. Siéntete cómodo. Cierra los ojos. Realiza una respiración suave y profunda, tomando el aire por tu nariz y soltándolo también por tu nariz. Suelta cualquier carga que puedas llevar encima en este momento. Haz una segunda respiración suave y profunda. Y para terminar, una más. Toma conciencia de tu postura corporal y de las sensaciones que hay en tu cuerpo en este momento. El peso, la temperatura y la tensión que pueda haber. Relaja la tensión corporal suavemente, dejando caer tu cuerpo y relajando tus músculos. Ahora presta atención a tu respiración y deja que suceda tal y como lo hace. No trates de cambiarla. Respira con naturalidad y poco a poco irás sintiendo más calma física y mental. Mantén tu atención en tu respiración. En la música y en mi voz. Toma conciencia de que existen posibilidades infinitas en la experiencia de tu vida. Tantas que no eres capaz ni de imaginarlas. Cuando dices suelto y confío, estás afirmando que confías en el poder creador de la divinidad. Que obra en tu vida lo correcto y perfecto para ti. Más allá de los enredos y de las preocupaciones mentales, existe una solución clara y sencilla para cada momento de tu vida. Y al soltar y confiar, estás contemplando y abrazando esta solución. Entregándote con fe a la vida y a su respuesta. Cuando sueltas y confías, estás conectándote con una vibración de sanación y creación de nuevas posibilidades. Ahora vas a repetir mentalmente o susurrando las siguientes afirmaciones durante varios minutos. Yo te acompaño. Repite mentalmente o susurrando. Yo suelto y confío. Yo suelto y confío. Yo suelto y confío. Gracias porque así es. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Yo suelto y confío. Yo suelto y confío. Yo suelto y confío. Yo suelto y confío. Gracias porque así es. Gracias, gracias, gracias. Yo suelto y confío. Yo suelto y confío. Yo suelto y confío. Gracias porque así es. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque así es. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias porque así es. Gracias, gracias, gracias. Yo suelto y confío. Yo suelto y confío. Yo suelto y confío. Doy permiso a la divinidad para que obre en mi vida. Doy permiso a la divinidad para que obre en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque así es. Gracias, gracias, gracias. Yo confío. Yo confío. Yo confío. Gracias porque así es. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Yo confío. Yo confío. Yo confío. Yo confío. Suelto expectativas. Suelto creencias erróneas. Gracias porque así es. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Yo suelto y confío. Yo suelto y confío. Yo suelto y confío. Gracias por mostrarme la verdad. Gracias porque así es. Gracias, gracias, gracias. Yo suelto y confío. Yo suelto y confío. Yo suelto y confío. Estas palabras son ya una realidad para mí. Gracias porque así es. Gracias, gracias, gracias. Siente tu corazón. Suelta y confía. Suelta y confía. Suelta y confía. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.